Gudi, decirles a nuestros oyentes, decirles a los funcionarios de transportes y comunicaciones... A los congresistas, sobre todo. Bueno, ¿qué podemos esperar de los congresistas de... Pero ellos son los que tienen mayor contacto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con el Gobierno? Lamentablemente no podemos pedirle en perros al orden. Pero sí, nosotros tenemos una mala experiencia respecto a la carretera, por ejemplo, de Onococha, Tijos, Corpán, Kikajamaquilla, Opros, que llega hasta Guaynía, que une a la carretera Paramonga hacia Cajatambo. Esa obra fue licitada por más de 78 millones, a nivel de Bicapa y tantas cosas. Empezó a trabajar esta empresa china, no ha pagado los proveedores, no ha pagado alimentación, no ha pagado combustible, no ha pagado peonaje, no ha pagado a nadie. Y se fue con el adelanto que le dio el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es el contrato número 015 del 2018-19. ¿No entra el gobierno de Vizcarra? Lamentablemente, en ese periodo. Porque en ese gobierno han ingresado las empresas chinas, son las que han agarrado poder. Han agarrado y han abandonado esa obra que refiero, han abandonado. Y lo peor es que, lo gracioso, lo chistoso, es que no hay forma de recuperar los adelantos. ¿Cuánto significa? Más de 23 millones. ¿Y qué va a pasar con la carretera Conococha-Guaraz? Acá es una empresa china, también con muchos antecedentes negativos, denuncian. Va a tener la misma suerte esta carretera Conococha-Guaraz. Y lo lamentamos muchísimo. ¿Quién cree que se va a poder hacer algo, más aún, que la Presidenta Volarte acaba de volver de China y no sabemos qué acuerdos habrán tomado? ¿Cree usted que vamos a poder fiscalizar a esta empresa que ha ganado este proyecto? Va a ser difícil fiscalizar, porque los congresistas están ajenos a este problema. La Presidenta ha ido a, no sé a qué, a la China, a la Cochinchina. Lamentablemente no tiene criterio. Y nos está conduciendo al Perú sin rumbo, sin horizonte. Entonces, ¿qué va a pasar con esta carretera, por favor, Conococha-Guaraz, en manos de una empresa china? ¿Qué vamos a hacer? Lo único es que tendremos que levantar nuestra voz de protesta e encadenarnos en la puerta principal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para mostrarle nuestra incomodidad y para que esta carretera, que inicia y que termine, que concluya la meta. Todas las partidas que se ejecuten y no abandonen, como muchas veces han abandonado los empresarios de Chile. Es decir, la población y la sociedad civil tienen que jugar un papel importante, porque las autoridades no van a hacer nada. Lamentablemente las autoridades son ajenas a toda la problemática de la población. Al extremo que el gobierno regional está en la cola, en la última lona, en gastos de inversión.